Esta casa es muy bonita, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy bien situada. Están pidiendo 150 mil dólares por ella. Este es el alondri, este es el alondri, el alondri con el curso de ropa. Este es el garaje para dos carros, el garaje para dos carros, uno se ve porque está muy oscuro, pero es el garaje para dos carros. Esta es la cocina, comedor sala, este es otro clóset de comida, esta es la pieza principal, en el baño, en el baño la pieza principal, vista a la parte de atrás. Esta casa está en una esquina, este es el clóset de la pieza principal. De aquí volvemos otra vez a la cocina, garaje. Esta casa es alta, esta es una casa muy nueva, esta casa está en una esquina, tiene un cuarto de acre, tiene agua propia. Usted puede hacer una piscina, aquí le cabe una piscina, usted puede cerrarla, usted puede comprar también los lotes de los lados y armarlo. En este momento es un cuarto de acre, puede armar medio acre, puede armar un acre, puede armar tres cuartos de acre, puede armar lo que usted quiera ahí, comprando los lotes de al lado. En este momento, consigan los lotes de al lado muy baratos. Esta es la segunda pieza. Este es el frente de la casa. Aquí está el clóset. Esta casa tiene tres piezas, tiene dos baños, tiene garaje doble, es muy nueva. Este es el segundo baño, baño social y esta es la tercera pieza. Ya me ha Sergio Jaramillo, esta casa está vendiendo en 154 mil dólares, hoy, hoy, mañana no sé. Las casas están como la gasolina. Hoy tiene un precio, mañana tiene otro precio. Si usted me llama dentro de 10 años, no sé qué precio será, si usted me llama mañana, no sé qué precio será. Hoy, esta casa están pidiendo por eso, hoy. Por eso ya me ha Sergio Jaramillo, por eso yo le muestro las casas. Si usted quiere comprar una casa, yo se la muestro hoy y hacemos la oferta hoy. Porque mañana no se sabe cuánto va a ver. Las casas están como la gasolina. Tienen un precio hoy, mañana no sabemos. Hoy la gasolina está en 2.30, mañana pues están en 2.35, 2.38, 2.20, no sé. Llámenos, Sergio Jaramillo. Estamos para ayudarle, estamos para servirle. Esta casa está en una esquina. Una parte muy bonita, en una esquina. Tiene un cuarto de acre. Esta es una esquina muy cachezuda. Llámenos que nosotros le podemos ayudar a comprar su casa propia, la casa de su familia, la casa de sus sueños. Muchas gracias.